Amén, 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 amén Uno, dos, tres, griten amén Lo que quieren a la paz Venimos predicando en la salida Gliten amén Con la biblia paso al frente Amor sanar a la gente Gliten amén Lo que quieren a la paz Venimos predicando en la salida Gliten amén Con la biblia paso al frente Hay fuerza para la gente En el nombre de Jesús traigo palabra Pa' que no desmaye, por eso que compré Estamos en la calle, tomando la luz A eso oscuro vaya, escucha bien Y no ganas de... Pase lo que pase, Dios tiene un plan El diablo va quitando, pero Dios tiene un plan Tengo luchas y pruebas, pero Dios tiene un plan Quería meter el pie, pero Dios tiene un plan Ven a mí, Jesús Cristo, ayúdame a mí Porque yo solo en ti creo, aunque no vea Ven a mí, Jesús Cristo, ayúdame a mí Porque yo solo en ti creo, aunque no vea Aunque vea todo oscuro, yo me siento seguro Porque sé que sus palabras se cumplirán en un futuro Porque yo no lo dudo, suelto yo lo dudo Tengo que seguir peleando, seguir tirando el culo Si se pone duro, ahora no lo destruyo Y si tú me tiras, queda la tienda tu culo Que el espíritu yo fluyo, Dios me dice haz lo tuyo Hoy en la victoria en tu boca ¿Cómo dice? ¿Dónde su mano? Pase lo que pase, Dios tiene un plan Plan, 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 plan Tengo luchas y pruebas, pero Dios tiene un plan Plan, 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 plan Quieren meter el pie, pero Dios tiene un plan Plan, 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 plan Ven a mí, Jesús Cristo, ayúdame a mí Porque yo solo en ti creo, aunque no vea Y aunque no vea Apazada Para yo ser feliz no necesito mas yo Para yo ser feliz No me hace falta Un mujer, uno, dos, tres, arriba con Cristo completo, con Cristo completo, con Cristo completo, se lo ha dicho en falta con Cristo completo, con Cristo completo, con Cristo completo, se lo ha dicho en falta con Cristo completo, 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 con